Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, la enmienda que se pretende poner en ejecución al artículo 370 de la Ley de Seguridad Social determina que el Estado garantizará el pago de las pensiones jubilares a la fuerza pública. Creo que deberíamos redactarlo de mejor manera, ya no existe fuerza pública desde que se despidió la nueva Constitución en el año 2008. Se habla de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, si pasaría así la enmienda, estaría, por lo pronto ya no estaría yendo hacia un grupo determinado. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema especial de seguridad social por las mismas características de su empleo y su forma de actuar a nivel nacional. Nosotros no tenemos pensiones jubilares, nosotros tenemos pensiones de retiro, en virtud de que la jubilación llega con la edad más o menos a los 65 años y los militares, de acuerdo a la capacidad física e intelectual y su carrera militar en base a los grados, no llegamos a alcanzar muchas veces esa edad de jubilación en virtud de los grados que tenemos y además porque el territorio nacional exige que tengamos contingente militar joven para que pueda cumplir con estas misiones. Pero, haciendo a cápita lo que tiene responsabilidad el Estado, son deberes primordiales del Estado, dice el artículo 3, la seguridad social. Es decir, que nosotros pensamos que está garantizado el sistema de seguridad social en toda la vida, desde el año 57 que se creó la caja militar hasta nuestros días. Y también en el artículo 34 estamos hablando que dice que el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social. Es decir, ya está garantizando el Estado en diferentes artículos de la Constitución el pago de la seguridad social, porque seguridad social, como ustedes comprenderán, no solamente es el pago de pensiones, de retiros en este caso, sino de todo un sistema. Es por eso que en el artículo 371, si no estoy mal, perdón, en el artículo 371, 372 de la Constitución habla de cómo se debe financiar el seguro militar universal obligatorio y también los diferentes estamentos y los regímenes especiales, como son de la Policía y de Fuerzas Armadas. Y determina que aportarán los activos, en este caso los militares y los policías, también aportará el patrono, que en este caso el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Y asimismo, pues, estará constituido por el apoyo que da subsidiariamente el Estado y también algunos otros fondos que tiene la Reserva de la Seguridad Social. El tiempo ha concluido. Lo único que pedimos, señor presidente, señoras y señores asambleístas, es de que en un determinado momento nosotros deberíamos tener, la Constitución dice, podrán tener y las Fuerzas Armadas deben tener un sistema de seguridad especial por la misma condición. Y en segundo lugar, en el artículo que habla en el 372 de cómo se va a financiar el seguro militar obligatorio, se debería incluir ahí que en el presupuesto anual deben estar los emolumentos que necesita anualmente la seguridad social militar y policial. Con eso garantizaremos nosotros el ejercicio de este derecho de los ciudadanos que vestimos del uniforme militar o policial. Muchas gracias, señor presidente. El Sistema de Seguridad Nacional está compuesto por el Instituto Ecuatoriano, por el ISPOL y el ISFA y cada uno maneja el retiro de sus personas de acuerdo a su tiempo de vida útil dentro de la organización. Por eso es que nosotros tenemos pensión de retiro. Somos autónomos, somos una entidad pública y es el Estado con la subsidiariedad el que apoya a que esas pensiones se estén garantizadas todo el tiempo. Pero la reforma, señor presidente, señores asambleístas, está que solamente quiere garantizar el pago de las pensiones de retiro en nuestro caso, cuando debería asegurar y garantizar el pago de todas las prestaciones en cuanto a salud, a cesantía, a mortuoria, a gastos funerales y algunas cosas más, para no solamente a retiro militar y no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a toda la ciudadanía y a todo el país, porque si no estaríamos poniéndole a las Fuerzas Armadas y a la Policía en otro nivel del ciudadano común, cuando es responsabilidad del Instituto de Seguridad Social, el pago de las pensiones y responsabilidad del ISFA, de los militares y del ISPOL, de los policiales. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.